Gente, ¿cómo va? ¿todo bien? Bueno, hoy en una nueva sección de charla de Mate Versus Hoy tenemos un gran invitado, Lolo Gracias por participar, amigo Gracias por la invitación Bueno, no sé si escuchaste un poco de la sección Es un ping-pong que en algún momento se pone medio picante Pero yo sé que vos tenés personalidad, me lo vas a responder Vamos a ver, vamos a ver si no te gambeteo en alguna Bueno, ¿arrancamos? Dale ¿Lo más loco que te tocó vivir con un hincha? Lo más loco... Y yo creo que un hincha de Gimnasia La Plata En realidad el hijo de este hincha, de Marcelo, que le mando un saludo Iba a ser padre, el hijo tenía 18 años, iba a ser padre Y después de la final de la Copa Argentina, que yo había hecho el gol, que perdimos Él había prometido de que si a mí me iba bien en esa final Iba a poner mi nombre a su hijo Y no me lo contó, no se animó a contármelo él Me lo contó su papá Y el padre viene y me dice, ahí está mi hijo que le va a poner Lorenzo a su hijo Y fue posterior a perder Fue por lo menos, la verdad que primero me sorprendió porque son cosas que uno nunca se imagina Y bueno, hablé con él, lo saludé, lo... nada Que estaba loco Claro, o sea, ustedes no ganaron, pero como vos tuviste una buena final Sí, había hecho el gol en la semifinal, en la final Y habíamos perdido, pero había quedado una sensación linda en el hincha de Gimnasia Perdimos con central la final en Mendoza Estuvimos muy cerquita de ganarla Y para Gimnasia eso hubiese sido el primer título Hubiese sido... fue un momento importante Más allá de perder, quedó un lindo recuerdo Y bueno, le pusieron en mi nombre a un niño Así que fue... A mí me sorprendió No, no, a mí me sorprendió ¿La cancha más difícil en la que jugaste? Hubo varias, pero... ¿Por ambiente, por contexto y demás? Sí, yo creo que... El primer recuerdo que se me viene fue cuando tenía 17 años Mi cuarto partido en primera en Ñuls y fue en la bombonera Y no me olvido más Faltaban media hora o 25 minutos Y me llama Lucho Torrente, que era el entrenador Y me dice, bueno, que iba a entrar Y yo no había estado nervioso ni en mi debut Ni en ningún momento había estado nervioso Pero ese día me ponen en la mitad de la cancha para entrar Y justo hay tres córner para boca Y se movía el piso O sea, de verdad que el piso se movía Ahí lo comprobé Te soy sincero, después entré en la primera pelota Hice un buen pase, entonces como que agarré confianza Y después te olvidás un poco del contexto Pero en la previa Y en esos 3-4 minutos que estuve parado en la mitad de la cancha Antes de entrar Fue terrible, la verdad que fue bravo Yo era muy chico aparte Después uno se acostumbra un poco a jugar Siempre dicen que los minutos previos para el jugador son los peores Tanto adentro del vestuario Sí, sí, sí Son Son los Con el tiempo después aprendes a manejarlo Y a qué hacer en ese momento Para distraerte O te vas conociendo Pero esos 3 minutos Y después el maracaná, indudablemente El maracaná Me tocó por suerte jugar varias veces Y el maracaná lleno La verdad que Es imponente Me tocó jugar dos finales Después me tocó jugar en fase grupo con Flamengo también Y me tocó jugar con Unión Española Contra Botafogo también Jugué 4 partidos Tuve la suerte de jugar 4 partidos Pero en la última final de la recopa Que había 80.000 personas Las dos recopas en realidad La verdad que Es una cancha que No sé si difícil Pero Es hermoso Es un contexto en el que sos Totalmente visitante Ahí sos visitante de verdad Ahí sos visitante de verdad Ahí te sentí visitante de verdad Aparte teníamos nuestros Hinchas que eran más familia que otra cosa Allá arriba Y eran 100, 200 La verdad que Esas dos canchas Me quedo ¿Hinchada que te haya sorprendido? Hinchada que me haya sorprendido Y en el fútbol argentino hay muchas En el fútbol argentino hay muchas Yo siempre digo Está bien que yo jugué 4 años ahí Pero a mí la hinchada de gimnasia Desde su fidelidad Desde su Amor Y sobre todo en los malos momentos Tiene algo especial En los malos momentos están Después obviamente hay Ambientes Te vuelvo a repetir La bombonera Mismo el monumental Y a mí me gusta Hay equipo del interior también Sí hay equipo del interior Que son Canchas que son terribles La de Unión es brava Tienen los hinchas cerca A mí me gusta La cancha de Racing Las veces que me tocó Jugar en cancha de Racing Hay un ambiente Y un clima La verdad que espectacular En el fútbol argentino Hay varias Y acá la verdad Que cuando nos tocó Jugar la final con Emelec En el cabo En la vuelta Habíamos ganado 3-1 en la ida Y jugamos la final allá La vuelta Y cuando entramos Al reconocimiento de cancha Con los chicos Nos acordamos siempre Yo tenía los auriculares puestos Pero era Una caldera La verdad que Fue lo más parecido De Argentina Que me tocó vivir Acá en Ecuador La cancha de Melec Y la verdad que es imponente Es un tipo que Uno lo ve por televisión Yo me crié viéndolo también Es de esos 10 Que te enamoran A los que nos gusta El buen fútbol Y fue uno La verdad que fue uno De los que me tocó ver En vivo y de cerca Fue uno de los mejores Después me acuerdo Yo me acuerdo mucho De Tal vez es porque Lo seguía Pero cuando me tocó Ir a Chile A Unión Española Jugamos contra la U de Chile Y en ese equipo Jugaba Charles Aránguiz El 5 Charles Aránguiz Después fue al Bayern Leverkusen Selección de Chile Hoy en el Inter de Puerto Rico Hoy está en el Inter Volvió al Inter Y La verdad que siempre Lo seguí por una cuestión De la posición Siempre me gustó Cómo jugaba esa selección De Chile Y me tocó enfrentarlo Y la verdad que Me encantó Fue uno de esos jugadores Que me acuerdo Que tenía una calidad Unos controles Un ritmo para jugar Una intensidad Terrible por algo Después jugué tanto en Europa Y tanto en la selección Pero sí es uno de esos Que recuerdo Metiéndonos justo en ese tema Porque bueno Viene la pregunta Porque lo nombraste Yo sé que a vos Te gusta mucho el puto La táctica y demás Riquel me dijo algo Que no sé si escuchaste Que él en el fútbol de hoy No jugaría No podría jugar Sería suplente Lo sentís así Sentís que cambió tanto El fútbol Tanto la posición De que hoy Bueno ya no se juega con enganche Hoy se juega con dos interiores Hoy el interior capaz Se le pide que Que maneje la subida De lo lateral La presión y demás Vos sentís que Que hoy el contexto Haría que un jugador De esa De esa jerarquía No jugara O es más Exageración Por así decir Y no Sí indudablemente El fútbol cambió Incluso Yo hace 12 años Que me tocó debutar En primera 12, 13 años Y desde ese momento Hasta hoy Yo sentí un cambio Yo también En toda mi formativa Juegué enganche Y cuando llegó A ver Cuando hablamos de enganche Hablamos de que Había determinados jugadores Antes Que la responsabilidad Defensiva tal vez No 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 era necesaria Y hoy Si hay algo que tiene el fútbol Es que Todos los jugadores Los 11 jugadores Uno que no presiona Tiene un jugador Sí O uno que no inicia Un defensor que no inicia Entonces Que no inicia juego Entonces hoy Todos los jugadores Tienen que cumplir Dos funciones Obviamente Después hay especialistas Y hay específicos Jugadores específicos Que el 9 obviamente Está más cerca de hacer gol Que el central Y el arquero Indudablemente está más cerca De salvar goles Que el 9 Pero sí que siempre Se tiene que cumplir Un rol en las dos fases Creo que ese es el mayor Cambio del juego Por lo menos En los últimos 10, 12 años O 15 años Y creo que incluso Nombrando a Riquelme Creo que él le pasa Cuando va a Barcelona O sea en Argentina En Boca fue Lo que era Y él Creo que No sé si coincidía El momento de Van Galo Y de Bielsa En la selección Pero en eso En ninguno de esos equipos Él se pudo imponer Y no sé si ahí Estamos hablando De un error de los entrenadores O un error del jugador Claro De no saber aprovecharlo Porque también Van Galo Dijo que era muy desordenado Riquelme Sí Por eso creo que Hay Yo por ejemplo A mí me tocó Tener que adaptarme Porque si no No hubiese podido jugar Román fue a otro club Y la rompió en otro club Entonces No sé si no jugaría Yo creo que sí Que los buenos jugadores Se terminan imponiendo Se terminan imponiendo Y creo que él No es un buen jugador Es uno de los mejores Y me parece que En el fútbol Los buenos tienen que estar adentro Si yo te pregunto El mejor en tu puesto hoy A nivel mundial Hoy a nivel mundial Para mí es Gundogan O sea Me gusta Lo sigo mucho a Gundogan Después hay muchos Hay muchos jugadores Pero Sí de esas características De Mediocampista Tal vez Que tienen que organizar Que tienen posibilidad De llegar al gol De romper Pero que también Tienen responsabilidad En lo defensivo Que son Jugadores que organizan A mí me da esa sensación Son jugadores que Organizan y que llegan Que siempre juegan En un espacio Que no van mucho a las bandas Bueno A mí Gundogan Hoy es mi favorito El que más miro Y si te tengo que decir Uno de Mi jugador favorito Es Xavi Y yendo a lo terrenal A mí me gusta O sea Me crié viéndolo Y después fui compañero de él Y la verdad Que a mí me encantaba Que una cabeza superior En el fútbol Era Bernard Lucas Sí Lucas Estaba dos jugadas Adelantadas Y yo aprendí mucho de él Porque tenía un físico parecido De chiquititos No podíamos O yo O él en su momento Ir al roce físico mucho Entonces Para eso Tienes que estar Preparado Antes de recibir Saber que vas a hacer O estar todo el tiempo Tenés que ir adaptándote Para evitar el roce Entonces Él era Un equipo En eso Y yo fui compañero Muchos años de él Me enseñó un montón Y me parece que también Fue un referente En esa posición Y si yo te pregunto En Liga Pro Mejor en tu puesto hoy ¿Puede ser compañero tuyo O de la Liga Pro en general? Y yo creo que O sea Mi rol Puntual Hoy Puedes jugar de 5 Un poco más adelantado Pero Jordi Y Joao Los dos Jordi Alcibar Y Joao Ortiz Son los dos muy buenos Son muy buenos Físicamente están Incluso mejor preparados Creo que Camadas anteriores Son chicos Del fútbol actual Digamos Son chicos que van a Que si ellos se los proponen Van a estar Jugando a otro nivel Como de selección Me parece que tienen Capacidades para Para salir De Ecuador Y hacerlo muy bien afuera Bueno Esta justo venía Pero creo que Ya me la respondiste Antes Un ídolo de chico ¿Ya vi? ¿O hay otro? No Pero mi ídolo de chico Porque yo soy hincha de Newell Y desde la panza de mi vieja Que voy a la cancha Y mi ídolo de chico Era Damián Manso El Piojo El Piojo Manso Aparte vino acá El jugador Acá es ídolo de liga Tuve la posibilidad Después de conocerlo Fui compañero un tiempito De Newell En su regreso Cuando yo era muy chico Y yo iba a la cancha De chico Incluso me quería dejar El corte de pelo de él No Era Él era El Piojo Porque lo veía Todos los domingos Y Nada Un zurdo Era mi ídolo Y Después Pablo Aymar Son los dos Con los que yo Si yo tengo que decir Dos jugadores Yo tengo que decir Dos jugadores de chico Que Me ponía en la tele A verlos jugar Era El Piojo Que lo veía en la cancha Por suerte Me acuerdo Cuando lo vendieron a Francia Yo estaba triste Era chiquito Y me puse triste Porque lo habían vendido Me acuerdo de todo El Piojo Me acuerdo de todo Sí, sí, sí Era mi ídolo Y Y Y el payaso También El payaso también Me agarré a la época Yo era muy chico Y después la selección Que para mí era Un jugadorazo Y tuve la suerte También de poder Hablar con él hace poco Y Bueno Son esas cosas Que te da el fútbol Viste Claro Bueno Hasta acá Viste Para que entres en calor Como el partido Viste Los primeros pases Tenés que jugar en corto No vas a hacer La primera pelota No vas a hacer Un cambio de frente De 40 metros Bueno Esto lo mismo Ahora se pone Un poquito más picante Dale Es que peor se viste El plantel Uy Pero yo no sé A ver Déjame pensar Te puedo nombrar uno Pero no estaba ahora En el plantel Pero sí que lo tengo Le vamos a mandar un saludo Está en Bélgica ahora A Sego Para mí Sego Sego te quiero mucho Pero En la vestimenta En la combinación Para atrás Iba para atrás Pero bueno Lo suplía Porque era un gran pibe Pero en la vestimenta Más o menos Más o menos Con la luz apagada Si no prendía la luz Se ponía una bermuda De un color Una remera de otra Pero bueno El gran pibe Se le manda un gran horas ¿El más fachero del plantel? ¿El más fachero? Es un todo El ser fachero Sí, sí Tiene que ver Sí, sí No solo con lo estético También Como se viste Como es Como me entendiste Sí Y yo creo que El Laucha Es un pibe Simpático Que se viste bien Canchero Yo te digo algo Lo incorporo ahora Igual Bueno Yo lo conozco de ahora Vos lo conocés hace más tiempo Yo veo esta versión Del Laucha Un pibe que La verdad que tiene Tiene su onda Lo elijo a él Va bien Y segundo a Mateo Segundo a Mateo Tiene su desliz Mateo Pero elijo a Mateo Jitos claros Sí, sí A veces Tendría que cambiar Algunas cositas Pero sí Compañero de concentración Mateito Hace varios años ya Algo para decir Nos llevamos bien La verdad que Te tengo que decir Que ya son varios años Te puedo contar Que cuando Cuando él lo están Por contratar Paiva Yo me pongo en contacto Con él Le escribo Viste Para que No sé Tenían un amigo En común Teníamos un amigo Él juega en Arsenal Yo tenía dos compañeros En Arsenal Lardo Milog Y Nico Masola Entonces hablo con ellos Me dan el número Y la verdad que uno Cuando va a un lugar nuevo Es importante Que te reciba Yo lo viví En carne propia Es re importante Que alguien venga Y te diga Loco Te ayudo en esto Queda tranquilo Que acá está esto No haga aquello A mí me sirve un montón A cada lugar que fui Entonces trato de hacerlo Con los chicos Que hubo Sí, sí A mí cuando yo llegué acá Peche me lo hizo Me dijo loco Me puso abajo el ala Me presentó a su familia Y uno se siente como en casa Viste Te acerca Entonces yo con él Le escribí Y bueno Y en ese momento Mirá queda tranquilo Que justo se está yendo Titi Ortiz Así que puedo concentrar Querer que concentremos juntos Uy Me dijo Y me dice No sabés el cagazo que tenía Que claro Cuando llegás a un lugar nuevo No sabés con quién concentrar No sabés si Él era la primera vez Que salía del país Culturalmente No sabés con qué te puede encontrar Entonces Estaba asustado Y desde ahí la verdad que Bien Sabemos cuándo tenemos que estar en silencio Cuándo tenemos que charlar Tenemos alguna cosa Que ya hacemos hace muchos años Que tomar mate Antes de ir a la charla Prepartido Tomamos un mate Como las pequeñas cábalas Sí Que están Viste Que no se dice Simplemente se hacen Y ya fluye Hace muchos años Y él ya es un amigo Así que Nos llevamos bien ¿Sos cabulero? Dice que el argentino Acá a veces no te la entienden Pero tiene esas cosas Que si vos te fue bien hoy Hoy Con esta ropa Vas con esta ropa Hay así Y hay más extrema Después Sí No soy Te digo la verdad No soy de esos que Fanáticos de esas cosas Pero sí que hay cosas Que uno Si Si no fue bien así Lo seguimos haciendo Incluso nosotros Con los chicos En un momento El club nos daba un auto De los chiquititos De los cherry chiquititos Que no lo usábamos mucho Para ir al club justamente Porque Por la ruta y todo Y un día tuvimos que ir en el auto Los cinco En su momento En el auto chiquitito Que íbamos medio apretado Y ganamos Y fuimos seis meses en el auto Apretado Teniendo autos un poco más cómodos Hasta que perdiste Y si Hasta que perdimos Fimo helado De esas cosas Que se yo Yo las hago No creo que nos llevan a perder En el fondo no lo creo Pero que uno las hace Pero es la sugestión de vos Sí Aparte Ojo Yo creo En el que Hace algo Que lo hace sentir seguro Si las media que usaste ayer La que le usaste ayer Porque te hace sentir seguro Y eso te hace jugar mejor Dale para adelante Pero dale para adelante Con todo lo que te haga Que vos te haga sentir mejor De eso Ni hablar A mí Algunas cosas sí Pero no tanto Estas son dos preguntas en una Es Gol más lindo Gol más importante Yo creo que A ver De mi opinión El más lindo Y el más importante Podría ser uno Tranquilamente Sí Coincido Podría ser uno Pero bueno Quiero que me lo digas vos Sí No Tenés razón O sea El más importante Fue el de la final De los americanos Sin duda Pero también fue el más lindo Fue un golazo O sea Para mí Como de la forma Que yo siento el fútbol Y me gusta el fútbol Un gol que le hayan tocado A los 11 jugadores En una final En un escenario así Contra un rival así Para mí Sin duda Es Es más Más allá que lo hice yo Lo podría haber hecho cualquiera Pero es un gol que Que habla por sí solo De un montón de cosas Que tiene el club Un proceso Sí O sea Es como la frutilla del postre De años y años Y años y años De laburo Que incluso Nos trascienden a nosotros A los que hicimos el gol ¿No? Habla de De un club Que respeta una filosofía Hace años ¿No? Y que se dio En el lugar justo En el momento justo Tuve la suerte De estar ahí Y de hacerlo yo Pero Creo que Sí Es el más lindo Y el más importante Justamente lo que decís vos También en la convicción De unidad Porque Lo habrás visto después Por tele Si bien termina de gol Al técnico haciendo así Como diciendo Que pedazo de gol Cierra en todo Yo la verdad En la cancha En el momento No me di cuenta Del golazo Que habíamos hecho Uno a veces está Mirando el espacio Mirando el movimiento No estaba mirando A dos mil por hora A dos mil por hora Yo no me di cuenta Incluso fue La única vez en mi vida Que me larga llorar En una cancha Porque me emocioné Pero Después cuando lo vi por televisión O cuando vi la repetición Y todo Hay jugadores Que sí se dan cuenta Peche es uno de esos Que se da cuenta De lo que pasa Hasta a veces Fuera de la cancha A veces está viendo Lo que hacen los hinchas El hijo de puta No sé cómo hace Y él Se dio cuenta rápido Que había sido un golazo Yo en el momento No me di cuenta Después cuando lo vi La verdad que Una alegría enorme Que se haya dado En ese momento Porque a veces Vos haces ese gol En un partido De la tercera fecha Contra X rival Y no se valora Acá se dio Cómo se tenía que dar Lo nombraste a Peche Y también Bueno En una de las preguntas Me respondiste Que cuando llegaste Como que Peche Te puso abajo de su ala Como que Te dio una mano En lo que es Cambio de país Y demás Yo te pregunté Por un gol y demás Yo te pregunto Tenerlo ahí como compañero Tanto adentro Como fuera de la cancha Y para un club Que potencia tantos jóvenes Que debe ser De promedio de edad Uno de los de promedio de edad Más bajo Por justamente La filosofía del club Él no sube el promedio Él no sube un poquito El te lo sube un poquito Es importante Para un club Que forma tanto juvenil A vos como compañero Pero para Independiente del Valle Tener un referente como él Para mí Yo lo digo siempre Es como el obelisco De Buenos Aires El día que a Buenos Aires Le sale el obelisco Ya no es lo mismo De Buenos Aires Más allá de ganar De perder De un montón de cosas Pero si vos decís Hoy Independiente del Valle Te dicen Pellerano Entonces Para mí Yo se lo digo siempre Que tengo oportunidad Yo tengo mucha admiración Por lo que la hace Más allá de que lo quiero Un montón Que quiero a su familia De lo que te nombré Antes de que llegué Y él Lo primero que hizo mi mujer Cuando llegué a Ecuador Y iba a la casa de ellos Porque fue el cumpleaños No me acuerdo Creo que de él No me acuerdo de quién Era el cumpleaños Más allá de eso Yo como él Como profesional Y como compañero Yo le tengo admiración Primero por cómo juega Después por Yo he visto cosas Esto que te digo Del hincha es verdad Un día en un partido Hay un rechazo Y le pegan un pelotazo A una chica en la platea Y estaba la jugada Y él le estaba preguntando A la chica Si estaba bien Desde dentro de la cancha Le estaba haciendo así Y yo lo miré Le digo ¿Qué está haciendo? Digo ¿Cómo puede ser? Que esté jugando un partido Y esté viendo Si la chica la platea Está viendo el pelotazo Viste Tiene esas cosas Distintas De líder Y a mí Yo me pongo en el lugar Siempre lo hice De aprendiz Y de observarlo Y de observarlo Y de ver Y de cómo actúa Desde su liderazgo Y obviamente Para los chicos del club Es súper importante Porque a veces Yo aprendí con el tiempo Que las cosas que a mí Me decían a los 18 años Tal vez no me servían Para el momento Y hace poco Se lo dije justo A Luca Bernardi Luca me daba Era de esas personas Cuando yo tenía 17 18 años Estaba encima mí Y me hablaba Y hace poquito Me acordé de un consejo Que me dio él Y que me sirvió 10 años después Y se lo escribí Y le dije Luca hace 10 años Me dijiste tal cosa Y en ese momento No lo escuché Y ahora lo escucho Y esto me hace entender De que a veces A los chicos Hay que decirle las cosas Por más que no les sirva ahora Tal vez les sirve Para entre 3, 4, 5 años Entonces Bueno Son cosas que uno va aprendiendo Con el tiempo Y yo a él He aprendido mucho ¿Un equipo En el que estuviste A punto de jugar? No rumor A ver Vos al ser futbolista Lo sabe más que yo Que vos ya habrás firmado En 300 lugares Si Uno que faltó la firma El que más cerca de jugar Bueno De lo actual Fue ahora Santos de Brasil Lo de Santos Había sido concreto Había estado la oferta Todo Me tomó algunos días Ver qué hacía Después Estábamos en el medio De la sudamericana Fueron varias veces Siempre elegí quedarme Pero si Lo de Santos Estuvo Fue lo que más cerca Estuve De salir Por lo menos En el último tiempo ¿Un sueño pendiente? Sueño A veces yo Prefiero hablar de objetivos Viste Más que de sueños Yo los sueños Lo veo algo Si tengo que hablar de un sueño Sería jugar en la selección argentina Algo que realmente Un sueño Ya es casi Es muy difícil Imposible Casi imposible diría ¿Só de ponerte Objetivo y meta a corto plazo? Sí, no A corto A largo plazo Me cuesta mucho pensar A largo plazo Cuando mi cabeza Se empieza a ir A algo Más de seis meses Más de un año La agarro rápido Y la traigo de nuevo Porque entendí Que no tiene sentido Que lo que hoy No, no También el tiempo Me dio eso De aprendizaje Sí, porque uno proyecta Y proyecta Y proyecta Y proyecta Y después mañana Te lesionás O mañana Pasa Algo distinto A lo que vos planeabas Y Entonces fui entendiendo Y me cuesta a veces Pero fui entendiendo Que hay que tratar De De pensar a corto plazo Indudablemente Hay algo Dentro de De lo inconsciente Que piensa a largo plazo Porque Porque soy de De proyectar Pero sí que lo inmediato Para mí lo más importante Porque lo inmediato Te va llevando a lo otro ¿Cuál era la pregunta? Me fui O sea Sueño Ah, el sueño No, no Pero si yo Está bueno lo que decís También para hablar De lo importante Que es la cabeza En ese momento Porque vos capaz Proyectaste Si yo te digo Un sueño Mi sueño mayor Como desde chico Es ser campeón De ir con Newells Que tuve la suerte De estar en el plantel Campeón en el 2013 Pero Con el Tata Con el Tata Pero no jugué Entonces Yo era muy chico Y tenía adelante Pablo Pérez Bernardi El negro Figueroa Tenía un equipazo Maxi Rodríguez Estaba Milton Tenía un equipazo Y yo tenía Era muy chico Me tocó Yo siempre digo Fui un hincha privilegiado Que me pusieron en el plantel Y estuve el año y medio Adentro del plantel Compartiendo todo Aprendí un montón Pero no me tocó jugar Entonces uno El jugador quiere jugar Entonces A mí me gustaría Te digo un sueño Ser campeón con Newells Teniendo un rol importante En el equipo Ese sería Aparte A vos como hincha Como que te toca el doble ¿No? Es que es por eso Es por eso Yo cuando era chico Yo no soñaba Con ser jugador de fútbol Yo soñaba con ser jugador de Newells O sea Eso Es más La noche Yo lo cuento siempre La noche que me Que me confirman Que me iba Unión Española de Chile A préstamo Desde Newells Esa noche Yo estaba Con mi mujer actual Con Agustina Me fui a dormir con ella Que yo vivía con mi papá todavía Y esa noche Lloraba como un nele Porque ese día Me di cuenta De que el fútbol Era otra cosa No era Newells Que me tenía que ir A otro país Solo Afuera Ese día dije Bueno no Yo no soy jugador de Newells Soy jugador Vos entendiste Que era para tu progreso Pero te costaba No me quería ir Lloraba como un nene Tenía una posibilidad Espectacular para irme Era el campeón de Chile A Santiago Una ciudad hermosa Un país donde O un fútbol Mucho menos histérico Donde los jugadores De mi característica A mi me había agarrado El Tata Martino Una semana antes Y me dijo Lorenzo Me dio una lista De 10 jugadores De mi característica Que habían ido a Chile Y la había ido muy bien Me dijo Tenés que ir El club Andá Sabía todo Desde lo racional Que tenía que ir Pero desde el corazón Me costaba mucho irme De mi ciudad Vivía con mi papá Era muy chico Y ese día me di cuenta Pero sí El ser hincha Ojo A veces juega en contra A veces El sentir Cuando vos Te corres de lo profesional Y hay una cuestión Sentimental en el medio Ya corre Ya es distinto Y hay muchas Otras cosas en juego O sea La apuesta es doble Podés ser muy feliz Pero también te podés ir muy mal Entonces a veces El ser hincha Y jugar en el club En el que sos tan hincha No es fácil No es fácil Pero si vos hoy Lo ves para atrás Lo de Unión Española Fue la mejor decisión Que podrías haber tomado Sí No, no Cien por ciento Cien por ciento Incluso Me fue bien Tuve Si tengo que decir Mis primeras armas Como futbolista profesional Fueron allá Donde me tocó Tuve la suerte De Como te digo De un club súper ordenado Muy lindo En una ciudad muy linda Me tocó un grupo espectacular Con muchos también Argentinos Y uruguayos Yo llegué Y estaba Diego Scott Y no me voy a olvidar nunca Diego fue El pelle de hoy Era Diego Scott En ese momento Y yo llegué Y él me dijo Lorenzo Él de la obra social Él de los alquileres Aquel Me acomodó todo En diez minutos Es importante Incursarte con alguien así Yo esas cosas No me las olvido Y a mí A mi mujer También en ese momento Éramos muy chicos Y fuimos solos a Chile Nos ayudó mucho Y futbolísticamente Fue una decisión espectacular A mí me ayudó mucho Jugué mucho Me tocó jugar Copa Libertadores Y Sí Fue una muy buena decisión Hoy que lo miro De otro lado Sí Fue una decisión Positiva Nombramos justo Al Tata Martino Bueno Hoy la gente Es el técnico Que dirige a Messi Dirigió a la selección Y demás Campeón con New West Si yo te digo Gerardo Martino Que es para vos El Tata Es un montón de cosas Yo tengo un cuaderno Donde anotaba en ese momento Cosas Que lo sigo haciendo Pero en ese momento Tenía 18, 19 años Y tengo cosas anotadas Que me decía él O que me dijo él En su momento Y hubo un momento Que me hizo enojar mucho Pero hoy digo Tenía razón él Obviamente Pero yo me acuerdo Que no estaba pasando Un buen momento Yo jugaba mucho en reserva No estaba jugando bien En realidad No jugaba bien Y me citan a la selección Sub-20 Yo había hecho Muy buena Inferior Y me conocían De la selección Sub-18 Entonces me citan A la Sub-20 Y mi realidad futbolística En ese momento No era buena Para ser citado Es la realidad Hoy lo veo Y ese día Cuando me citan Llego al club Yo estaba feliz Me la venía pasando mal Porque no venía jugando bien Y en un momento de alegría Él me agarró Y me dijo Mirá que a vos te citan Por lo que hiciste Por lo que estás haciendo Y yo ese día Llegué a mi casa Y dije ¿Cómo puede ser En un momento tan alegre Que él me Pero tenía razón O sea Él me estaba preparando Para todo Es un cachetazo Que es importante Y después un día Cuando Apenas agarra él Apenas agarra el equipo Me agarra Me lleva a un costado Y me dice Lorenzo Bueno Me pongo a hablar un rato Y me dice ¿Vos por qué debutaste En la primera niú De los 17 años? Y yo era chico No sabía que responder Digo No sé ¿Sabés por qué debutaste? Me dice Porque jugabas bien Porque jugabas bien O tu mamá O tu papá Era amigo del presidente Digo No, no era amigo del presidente Bueno Entonces debutaste Porque jugabas bien Bueno Tenés que volver a jugar bien Tenés que volver a jugar bien Porque no estabas jugando bien Y son cosas que Un tipo ¿Te sacó de ese contexto? Sí, sí No, no Y me trajo la realidad Y hoy A toda esa camada De futbolistas Que estuvimos con él De los chicos Los medianos Los grandes A todos nos marcó Nos marcó Era de esos entrenadores Que Hay entrenadores Que vos vas a la charla El lunes Y ya sabés lo que van a decir Y hay entrenadores Y hay entrenadores Que te dicen algo distinto Y que te queda Y él era de esos El que te dice algo distinto Y que te acordás toda la vida Como que es un legado Más que Sí 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 Era un tipo que veía más allá Más allá de lo futbolístico Desde lo humano Tenía Se daba cuenta de cosas que Percibía cosas Que otro entrenador no percibe Eso lo hacía distinto Sí Lo hacía distinto Primer trabajo ¿Te acordás? Mirá Trabajo oficial No tuve Porque Yo estaba terminando La secundaria Y Terminando la secundaria Debuto en la primera de años Te tocó debutar Muy chico Me tocó debutar De muy chiquito Y cuando terminé La secundaria Que yo Mi idea era Estudiar educación física Ya estaba en el plantel profesional Entonces En ese momento El entrenador era Roberto Sensini Yo hablé con Roberto Y le digo Roberto Mira yo iba a empezar a estudiar Me dice No, no O sea Ahora Ahora dedícate a esto En unos años Pero ahora que te toca esto Te va a demandar Es un esfuerzo grande Viví para esto Entonces No estudié Sí Mi viejo tenía restaurant Y yo pasaba mucho tiempo En el restaurant No era un trabajo Ni mucho menos Ni mucho menos Era como una changuita Para tener Sí Yo lo ayudaba Iba con mi viejo Miraba A veces levantaba No voy a faltar respeto Decir que fue un trabajo Ni mucho menos Es una falta de respeto No, es una falta de respeto No, pero iba No, iba y mi viejo Aprendí mucho viéndolo a mi viejo Va, mucho Aprendí de gastronomía Viéndolo Volverse loco También en un restaurante Pero Trabajo oficial Que vos me digas No tuve Porque de muy chiquito Ya me tocó Debutar en primera Y hasta ese momento Y hasta ese momento Yo vivía con mi viejo Mi viejo laburante Mi mamá nos cuidaba también Era una familia Que nunca nos sobró nada Pero tampoco nos faltó nada Entonces Gracias a Dios Tuve la posibilidad O la suerte De no tener que salir A trabajar de chico Y A ver Vos me deciste Tocó debutar de chico Y al debutar de chico Vos pasaste De ser un adolescente A ser un jugador profesional Sí Que creo que es lo más difícil Para una cabeza Sí, en realidad Era un adolescente Que era jugar profesional Claro O sea ¿Cómo canaliza eso el jugador? O sea ¿Te cruzó por la cabeza En algún momento Decís No, basta ¿Me entendés? Como que es mucho Como que vos todavía Seguís siendo un adolescente Pero la realidad Que vos sos un profesional Sí Hoy Si hoy lo miro En retrospectiva Y lo miro desde hoy Y lo pensé mucho O sea Le doy mucha vuelta a eso Hoy yo te digo Primero Que no estaba preparado Para debutar en primera división Segundo Que son muy pocos Si vamos a la historia Muy poco Los que debutan A los 17 años Y la rompen Y se van a Europa Son muy pocos Nos acordamos Agüero Son muy poquitos Los que logran hacer Y A mí Hoy te digo Fue un riesgo grande Lo que a mí me pasó En ese momento De debutar Y debutar en primera Y que te hagan el primer contrato Y ir a la selección Y que Cuando uno es chico Lo que escucha El murmullo que escuchas Lo que te rodea Es bueno Debutaste de chico Entonces tu siguiente paso De jugar bien En la primera de New England Y tu segundo paso De irte a Europa Y la realidad me demostró Que no Que no era así Y que en ese momento Yo siempre pensaba Bueno Tengo tiempo 17 años Tengo tiempo 18 años Tengo tiempo 19 años Y el tiempo pasa El tiempo no hubo Y no pude adaptarme O consolidarme En la primera de New England Que es algo que Si yo miro para atrás Me quedó pendiente Pero ¿Te quedó como una espina con eso? Sí, sí Porque no lo pude No pude jugar 10 partidos de titular Seguido No pude jugar 4 de titular Seguido O sea Y no No soy de los que le echan la culpa A los entrenadores Indudablemente no estaba preparado O físicamente O mentalmente O lo que sea Pero no estaba preparado Para Para en ese momento Ser un jugador importante Dentro de De un equipo Que tiene una presión enorme ¿No? Sí, no Aparte Rosario Para el que no sabe La gente es de Corp Es la ciudad más futbolera Sí, sí Sí Es extrema a veces Extrema Hasta Se va en otro extremo Y Sí Hoy Si lo miro Si me costó mucho Me encontré con una realidad Con muchas cosas de golpe Con muchas presiones de golpe Y la verdad que Me quedó esa espina De poder Afianzarme en la primera de New England Pero como te digo Hoy lo miro para atrás Y digo Esa cabeza sobre todo No estaba preparada Para todo lo que implica Ser un jugador profesional Hoy lo miro y lo veo En ese momento no lo veo Gracias a eso también Tienes la cabeza Que tenés hoy en día O sea con el tiempo Uno va Sí Más en la carrera Del jugador Sí, sí Con el tiempo Sí Te vas dando cuenta De un montón de cosas Pero Por eso No sé Hoy lo tenemos A Kendry Pade Y yo Lo miro Y hay que tener mucho cuidado Con cada paso que dé Cómo se lo rodea Cómo le habla Quién le habla Y cómo le acompañan Y es muy difícil Un chico de esa edad No estaba preparado Para nada Para nada Ni siquiera para elegir Una carrera universitaria Yo digo A los 18 años Tenés que elegir Qué vas a hacer toda tu vida Y yo No sé si la mayoría De los pibes de 18 años Que salen de la secundaria Están preparados Imagínate para un chico Que ya es profesional Que ya cobra plata Que sale en la televisión Y eso es lo bueno Cuando viene la crítica Es muy difícil de llevar Cuando sos un chico Hay algunos que están mejor preparados Y otros que lo llevan mejor Y hay otros que hay que ayudarlos Claro, porque es como decís vos Bueno, en el caso de Kendry Pasaste de ser un adolescente A ser un jugador del Chelsea Y que todavía no te podés ir Encima que vos tenés que ir Todo este proceso en Ecuador Ser un jugador de la primera De la selección Y tener la chance De ir al Mundial sub-17 También por tu edad O sea, como que la cabeza Son muchas cosas Son muchas cosas Y por eso Si hay algo que celebro De los últimos años En el fútbol Es que ha crecido Y todavía creo que tiene Mucho por desarrollarse Y por crecer La parte psicológica En el jugador Bueno, nosotros de chicos Nos enseñan lo táctico Lo físico Lo estratégico Lo técnico Pero Pero cómo funciona Nuestra cabeza Ante la crítica Del periodismo No Cómo funciona nuestra cabeza Ante un error En un pase Y el murmullo de la gente No te lo enseñan Y eso hay que educarlo Eso se entrena Entonces me parece que Celebro mucho Que hoy haya Que ese espacio Esté más presente En el fútbol Bueno Justo ya hablando De Nos metimos Quentipá De Quentipá Independiente Nos metemos más En la actualidad ¿Con qué club Te encontraste Cuando llegaste Independiente? ¿Con qué estructura? Y yo sabía Mucho de la De la De la estructura O del Del proyecto En realidad Del proyecto Que tenía el club A mí Había tenido la posibilidad Antes de venir Y no se había dado En mediados de 2019 Estuve cerca de venir No se dio En principio de 2020 Después que el club Anola Sudamericana Vine La verdad que no Soy de tomarme el tiempo De ver a dónde voy ¿Te gusta mucho analizar? Sí, sí O por lo menos Tener información No llegar a un lugar Sin Y aparte que me había servido Yo fui Huracán Y me costó mucho Futbolísticamente Y me di cuenta que Siendo un cambio Mucho más chico Porque ni siquiera Fue cambio de país Pero sí que me costó Mucho el cambio De gimnasio a Huracán De adaptarme A lo que era El mundo Huracán ¿No? Otra cancha Otro predio Me mudé Otra casa A mí me llevaba Boda A Huracán Y en ese momento Dije Bueno Yo si no cambio Cosas de mi adaptación Porque en definitiva Lo que hace el futbolista Constantemente Es adaptarse a otros contextos Todo el tiempo Y el que más rápido Se adapta a otro contexto Es el que más rápido rinde Y en el fútbol No hay tiempo Tenés que rendir Entonces yo a mí Yo digo Huracán a mí ¿Para qué me sirvió? Y yo aprendí Que tenía que cambiar Un montón de cosas En mi adaptación Y corregir Para llegar acá Y rendir rápido ¿No? Entonces Yo llegué acá al club Y En realidad Lo primero Y lo que a mí Más me llamaba la atención Era el modelo De juego del equipo Cómo jugaba el equipo Yo creía que Me crié en una escuela Como Ñul Donde Todo parte Desde la pelota Entonces Y me tocó jugar En un montón de ideas Que eran A partir de No tener la pelota Entonces Para mí era todo un desafío Algo en lo que creía Durante tanto tiempo Venir a un club Que proponía Algo que yo sentía Propio Pero también había que hacerlo bien ¿No? ¿Te sentiste representado En el primer momento? Sí 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 Si tengo que elegir Cómo jugar al fútbol Elijo cómo juega Independiente del Valle Después Con el tiempo También vas entendiendo Que el fútbol Es súper amplio Que se gana De todas las formas Que dentro de una misma De un mismo modelo Hay 100 matices distintos Pero sí que Todo lo que tenga que ver Con tener la pelota Yo a los cuatro años Cuando jugaba en el barrio No jugaba de contragolpes Quería tener la pelota Entonces me parece Que ir en contra de eso A veces Ojo Hay momentos Que hay que jugar De contragolpes Pero hablo como Una idea principal Como una forma De sentir el fútbol Independiente del Valle Siente el fútbol así Están muy alineados Con eso Y desde ese punto Yo me siento identificado Ni hablar después Con la estructura La infraestructura Los juveniles Dónde quieren llegar Como club Los progresos constantes Que todo eso llevó A ganar un montón De títulos En poco tiempo Me parece que Es un caso de estudio Desde a los que nos gustan Los procesos Que es una palabra Que en el fútbol Está bastardeada Y de que no sirve Porque los procesos En el fútbol no existen Se explica mucho en el fútbol No existen El que te habla De un proyecto Y de un proceso Es mentira Si vos no ganás tres partidos Se termina todo Y acá Todo ese proceso Y ese proyecto Está dando resultados futbolísticos Entonces Yo me siento identificado Me gusta pertenecer a eso Claro Porque aparte Vos lo ves como una filosofía El juego Lo ves como una A ver Obviamente Es como decís vos Todos los matices Y todas las ideas Son válidas Mientras ganes Que es lo que llevas El resultado Pero muy poco Se fijan en ese proceso En el fútbol ¿No? Yo creo Que nosotros Desde Lo que pasa que hay Yo siempre digo A veces veo un programa Veo un programa De periodistas Que hablan de fútbol Que gritan Que lo importante Es ganar Y yo Lo único que importa Es ganar Y que yo creo Que el objetivo Es ganar Y todos Jugamos para ganar Y si ganas Todos buscamos ganar Sin duda Pero nosotros De nuestro lado Nos tenemos que hacer Enfocar en el rendimiento En el proceso En que hacemos Cada uno personal Y después el entrenador O el club En el proyecto En el modelo que eligen Y eso se trabaja Eso es trabajo Eso de lunes a viernes Después para que se vea el domingo No es mentira No es que No, me gusta el proceso No, no, me gusta ganar Pero para ganar Necesito prepararlo Y la idea Sí Y tener una idea Eso desde ya Para mí Yo con el tiempo también Para mí no hay entrenadores Que saben o no saben Para mí hay entrenadores Que creen y que no creen Porque vos podés saber Mucho en lo tuyo Y aquel podés saber Mucho en lo de él Y son ideas totalmente contrarias Pero los dos saben En definitiva Entonces para mí En ese duelo Termina ganando normalmente Que más creen Y que no se corre Justamente Bueno, vos como hincha De Newell y demás Sabrás la frase Que dijo Bielsa Vos no podés convencer a nadie De lo que vos no estás convencido Sí ¿Vos creés que No es posible el tema? Sí, porque O sea, me parece algo muy básico O sea, como Nosotros los futbolistas Nos damos cuenta muy rápido Y he tenido un montón de entrenadores Que llegan y dicen Ah, y cuando el equipo Empieza a perder El rumbo Hacen B Entonces al final No creías tanto O te dice Un ejemplo Que salgas jugando Y ante el primer error De un jugador Por salir jugando Te recrimina Y yo creo que el que cree Corrige para que salga mejor Pero sigamos saliendo jugando O sea, con el mismo plan Con el mismo plan Entonces Eso se ve muy rápido El jugador no es tonto Identifica muy rápido Que entrenador Cree realmente en algo Y que entrenador Cree a medias Y que entrenador Está diciendo algo Que en realidad no cree Eso a largo Puede servir a corto plazo La mentira O a largo plazo El que cree realmente Se va viendo En un montón De mini intervenciones Se generó Vamos a entrar en esta Vos sabrás Antes de que usted Viaje en España Te hicieron una nota Sobre el Mata Gigante Que se generó Mucha polémica Vos dijiste algo Que para mí es cierto Y el que lo entendió Y no lo sacó de contexto Es cierto también Que dijiste Ahora no tienen que matar A nosotros Por el simple hecho Que a ver Para mí también El Mata Gigante Era el del 2016 Que le ganó Boca El que eliminó a River Con Ascona Como figura Y demás Pero cuando vos salís De ese rol De ser el Mata Gigante ¿Se siente una presión interna? A ver, pará Vamos por parte Yo lo que dije Fue Se sacó mucho de contexto Sí, yo lo que dije Y está Está ahí la nota A mí igual No pasa nada Pero yo dije Que me gustaría Que nos vayamos corriendo De ese lugar Porque ya estamos En otro lugar Que no quiere decir Que seamos igual de grande Que Flamengo Igual de grande Que Sevilla Igual de grande Que River Y que Boca Es imposible Vos lo aclaraste Sin mirar de arriba A nadie Pero no tenemos 130 años de historia Como tiene River Boca No podemos No nos vamos a comprar Nunca con ellos Sí que hoy queremos competirle Y que sí creo que hoy Nosotros podemos competirle A esos clubes Hoy le podemos competir De igual a igual No hay diferencia Futbolística Dentro de la cancha En 90 minutos Ahí no podemos competir Contra su historia No podemos competir Contra sus títulos No podemos competir Contra Contra O Barcelona O Liga Que tienen 130 años de historia Y tienen No, no, nosotros No queremos ni ser como ellos Ni somos mejores Ni somos peores Nosotros creemos nuestra historia Y hoy en día Creo que Estamos capacitados Para competir internacionalmente Contra cualquiera El matajeante Yo creo que Te ubica en una posición De abajo Que somos los chicos Que le queremos ganar A los grandes Y no sé si Quise decir No, estamos a la par No queremos competir Contra nadie No queremos tener La misma historia Que nadie Pero sí que Nos sentimos capacitados Y creo que está demostrado De que podemos competir De igual a igual Contra cualquiera Después de que cada uno Lo tome como quiera Es que aparte es verdad Ustedes ya salieron De ese rol Porque hoy todos Le quieren ganar independiente Antes no era así Sí, eso nosotros lo sentimos Pero eso te lo da Está bueno estar en ese lugar Por eso quiere decir Que hoy te miran Desde otro lado Hoy independiente Del Valle Vos lo sentís Con los rivales Hay un respeto Y saben que Es difícil jugar Contra nosotros Que sentís que Y si sentís que Tenés la obligación Siempre de ganar No pasa mucho Me ha pasado Sentir cosas distintas Dentro de una cancha Nosotros hoy sentimos Que si no ganamos O si no Estamos haciendo algo mal Tenemos la obligación Más allá de los hinchas Porque Independiente Del Valle Está creciendo en sus hinchas Tenemos una presión Mediática O de hincha enorme Pero sí una presión interna De lo que es el club De lo que nos da el club De lo que queremos como grupo De lo que nos acostumbramos a hacer De que si no ganamos Estamos mal No es normal para nosotros Entonces Bueno Estamos en esa búsqueda siempre Sí obviamente Que genera otra Otra presión Entre comillas O otra No sé si la palabra es presión Pero sí tenemos otra responsabilidad Que es Querer seguir así Querer seguir ganando Viniendo sobre esa declaración Entra otra pregunta Que es ¿Fueron a España a competir Contra el último campeón europeo? Ustedes salieron a jugar Igual igual No traicionaron a su estilo Y No digo que hicieron Un partido perfecto Por el simple hecho Que se lo empataron Sobre el árbol Y lo terminan perdiendo Por penales Pero sentís que hay ideas Que cuando se gana Volviendo a lo del líder Que hay ideas que cuando se gana Se valora de manera distinta Como que hoy no se habla De que Independiente fue ahí Y dejó en alto Al fútbol ecuatoriano Porque en los 90 minutos Si a vos te dicen Que ganó el Sevilla Sí Es por el resultado Nada más Pero desde los futbolísticos Se vio otra cosa Sentís como que Hay ideas A lo largo de tu carrera Y todo Pero como que Que si ganás Se les da un valor distinto Sí Yo creo que igual Hay 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 análisis Que se hacen Desde el resultado Que en realidad Yo siempre digo En el fútbol Hay muchos lugares comunes Y normalmente La gente Termina cayendo En lugares comunes Me tocó escucharlo A lo largo de mi carrera Cada vez que sigo Un entrenador Por malos resultados Lo primero que se decía El equipo está mal físicamente Los jugadores Los referentes Están peleados con el entrenador No se adaptaron A las Doscientas cosas De su posición De su posición Primero de su posición Y segundo Si vos un periodista Dice que está Se va porque está mal físicamente O el equipo pierde Porque está mal físicamente Y no hay análisis ahí Se terminó No hay está mal físicamente Nadie lo comprueba Nadie habla de nada Se terminó ahí Mete la parte física Y ya el análisis Se rompió Se rompió Y no se está analizando El juego Y para mí Lo más lindo que tiene El fútbol Es el juego Es lo que pasa Durante los 90 minutos Que es A mí lo que más me atrae Es un juego Un deporte Súper rico En un montón de cosas Con un Con un porcentaje De suerte también Dentro de De todo lo lógico Que tiene el fútbol Y de lo caótico Que tiene el fútbol Y nosotros Desde nuestro lugar Lo que intentamos hacer Es analizar Lo que pasó Si vos me decís Con Sevilla ¿Y qué nos vamos a reprochar? No nos podemos reprochar nada Después Nos tocó Que nos empaten Faltando un minuto Como también nos tocó En el Maracaná Que nos empaten Faltando un minuto Y en una ganamos Y en otra perdimos Y si te digo Donde jugamos mejor Jugamos 10 veces mejor Con Sevilla Que con Flamengo Y jugábamos en Flamengo Y parece que somos Y con Sevilla no Eso Yo siempre trato de correrme Es muy difícil Es un trabajo constante Pero yo trato de correrme De ese exitismo De que Por un metro Sos el mejor Y por un metro Sos el peor Y de enfocarme En el proceso Creo que en definitiva Es nuestro trabajo Para No subirte a la montaña Cuando va bien Y no esconderte Cuando van a En definitiva Lo único que tenemos Después de Sevilla A lotería entrenamos Y tratamos de mejorar Y después de Flamengo A lotería entrenamos Y tratamos de mejorar Terminamos haciendo siempre Lo mismo en definitiva Después obviamente Ganar y no ganar No es lo mismo Si vos me la elegí Prefiero ganar siempre Pero Pero sí que hay que Analizarlos Por qué Por lo menos A mí me gusta eso Sentís como que Se malacostumbró Al hincha Del fútbol ecuatoriano No hablo solo Del hincha Independiente Sino hablo del hincha Del fútbol ecuatoriano en sí Como que independiente Con esta última racha No es racha Lo que el proceso Este que viene haciendo Como que lo malacostumbró Al hincha Hoy ya no se habla Tanto de cómo juega independiente Se habla de si gana De si pierde Y antes Porque era reconocido Independiente Porque cómo jugaba Yo creo que ya no se analiza Tanto eso Sí, porque me parece Sí, porque me parece que le está pasando Lo que le pasa a los equipos Que tienen más relevancia Y ahí volvemos a lo de antes Volvemos a lo de antes Pero en definitiva Lo que nos llevó a ganar Es nuestra forma de jugar Entonces nosotros Vuelvo a repetir Porque siempre digo Hay dos análisis Que es el de que está fuera Y nosotros que estamos desde adentro Nosotros tenemos que analizar Lo que hacemos dentro de la cancha Y nos ha pasado De ganar cuatro a cero un partido Y que el entrenador venga al lunes Y diga Hicimos todo esto mal Y ganamos porque ustedes Son mejores que los rivales Pero desde el juego Hicimos todo esto mal Y nos ha pasado de llegar Que habíamos perdido Y el entrenador nos diga Muchachos Hicieron un montón de cosas bien Tranquilo Entonces Sí, después la parte El tema es no dejarse intoxicar Por eso Que viene de afuera Y decir Bueno, ganamos está todo bien Perdimos está todo mal No, no Hay un montón de cosas atrás Para ir viendo Siempre hay margen de mejora Y Me parece que Independiente Ahí le está pasando factura Ahora tuvimos una Quedamos fuera de la Libertador Iniciamos mal la Liga Pro Y se hablaba De que Independiente De esto Ya no sirve nada Y nosotros internamente Sabíamos que el equipo No había jugado tan mal Ni que íbamos Íbamos a volver rápido A ganar Porque el equipo El juego No miente El juego Vos ves si juega bien Un equipo juega mal A veces puede perder Con un tiro al arco del rival Y 50 tuyo Y a veces sí Pero normalmente No vas a perder Entonces Bueno, ahora creo que Retomamos Los triunfos La senda de los triunfos Simplemente porque Seguimos haciendo lo mismo Que cuando perdíamos Corrigiendo Pero no nos corrimos Con esto De que estamos hablando Bueno, de los futbolísticos De la idea Y demás Hay una frase Muy usada Para este Independiente Que es Nada nos pasa Porque incluso Creo que vos la tenés ¿Cómo describís Esa frase Teniendo en cuenta Lo que es Independiente Hoy? Yo A ver El inicio de esas frases Es Volviendo a Newells Cuando salimos campeón En el 2013 Hubo un partido Con Godoy Cruz De local Nosotros ganamos Con dos goles en contra Ganamos 3 a 1 Con dos goles en contra De Godoy Cruz Entonces en la conferencia De prensa Tata Como vuelvo a lo mismo Decía cosas siempre interesantes Tata Le preguntan Si había sido casualidad O suerte Que habíamos ganado Y él responde De que no De que Si de algo Estamos muy tranquilos De que si las cosas Nos pasan Es porque las buscamos No es casualidad Los goles en contra Había sido porque El equipo había llegado Con gente al área Y había forzado el error Porque el rival Patió a la mitad De la cancha Entonces ¿Por qué fueron esos goles en contra? Entonces Esa frase De nada nos pasa Por casualidad Si algo Si algo nos está pasando Es porque lo buscamos Quedó muy marcada En los hincha de Newells Y a mí me gusta Porque me definen Un montón de cosas O sea Me parece Que Que las cosas Justamente No pasan de casualidad Y si uno las busca Suceden O por lo menos Intenta que sucedan Y que las cosas Hay que buscarlas Y me parece que Que independiente Un poco Si hay que resumirlo Me parece que Es un poco eso O sea Ellos tienen un plan O un proyecto A largo plazo De que buscan Determinadas cosas Y en ese durante Hacen todo lo posible Para que eso suceda No esperan Que pase ¿No? Como pasa muchas veces Yo voy al ejemplo De Newell Siempre porque es el club Donde yo de hincha Pero Newells 730 años de historia Se lo campeón 7 veces No es una constante No es algo Que pasa A veces como Es una vez Cada 10, 12, 15 años Y Para que eso suceda Más reiterada A veces Hay que tener un proyecto Hay que tener Algo trazado Que Que te acerque Todo el tiempo Jugar esa distancia Para que vos estés Más cerca de ganar Como la convicción De una idea Que es muy difícil De llevar a cabo Hay mucha presión Es muy difícil Pero creo que acá En Independiente Me parece que lo define bien Esa frase Porque Justamente Las cosas que suceden No son casualidad Las buscan Las proyectan Las preparan Mejoran Se cuestionan Cuando la cosa Creen que va mal En el éxito cambian Me parece Re contravalorable El equipo gana Y busca mejorar más todavía A mí es una frase Por eso la tengo tatuada Que me siento identificado Para ir cerrando Te pregunto Por un tema Que bueno Es muy reciente Lo de la nacionalización Javi Burrá Y bueno Creo que se la dieron A Pelle A vos y demás ¿Te lo planteaste El tema de nacionalizarte? La verdad que Lo habíamos hablado En su momento Con la gente del club Que existía la posibilidad Y yo siempre Dije que sí La verdad que para mí Yo lo digo siempre Yo vine con mi mujer Acá los dos solos Y nos vamos El día que nos vayamos Nos vamos cuatro Con dos ecuatorianos Ahora tres conmigo ¿No? Acá fueron años Que yo pasé Fue un año de mi vida Que disfruté mucho Que creció mi familia Que futbolísticamente Los disfruté Que personalmente Fui muy feliz Y surgió esa posibilidad Y sin duda Que dije que sí Para mí De verdad que Es una responsabilidad Es una responsabilidad También pero Es una alegría Que bueno Que hoy Puedo ser compatriota De mis compañeros Y de De tener como digo Para mí Mis dos hijos Que son los más grandes Que tengo Han nacido acá Entonces Es un país donde Siempre va a estar Marcado fuego En mi vida Y en mi carrera Como que Llegado el momento Si se da todo Como que Que te gustaría ¿Qué cosa? Nacionalidad O sea Representar a la selección Si llega la posibilidad Obviamente A ver Uno se nacionaliza Después te tienen que citar Y demás Sí Mirá Volviendo a lo anterior Me cuesta un montón Pensar La posible Una posible convocatoria Sería en enero de 2025 Imagínate que Falta un montón Me cuesta mucho Son tres para nacionalizarte Cinco para que te puedan convocar Sí Son cinco para que me puedan Para que te puedan convocar Cinco seguidos Jugando en el país Entonces Sinceramente No 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 Están mis planes Porque no No sé que va a pasar mañana No va con vos No sé Si el 9 de enero de 2025 Estoy acá Y puedo ser convocable Y bueno Haré lo posible Para estar Sí Sería lindo Pero hoy Ni lo pienso Bueno amigo Y como agradecimiento Primero que nada Gracias Espero que te hayas sentido cómodo Quería dar un regalito A los chicos de mi sponsor Los chicos de la remera Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por participar Y bueno Para la gente Lo van a poder ver en YouTube Acuérdense de suscribirse De comentar Y nada Gracias por seguir bancando Un abrazo grande Y gracias a vos por participar Gracias Mate Muchas gracias